Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, yo soy Patricia y hoy os traigo un vídeo un poco más rapidito y diferente porque os traigo un unboxing de cositas kawaii y cookies y la emoción Llevo con esta bolsita en casa un montón de días queriendo enseñarosla pero no he encontrado el momento porque había subido bastantes unboxings aquí atrás entonces no me aprecia subir tantos unboxings seguidos y ya encontré el momento perfecto para compartir con vosotros este contenido y también para que vosotros os podáis llevar una bolsita igual, solo tenéis que rellenar un cuestionario que os dejaré en la cajita de descripción y ya estaréis participando, yo contactaré con el ganador porque es la empresa de kawaii box quien me dice quien ha ganado la bolsita así que voy a compartir con vosotros que viene en esta lo primero que tengo que deciros es que es un nuevo formato, suelen ser las típicas cosas que vienen también en las cajitas pero esta vez simplemente lo han hecho en formato de bolsita y a mi me encantan estas cosas ¿vale? o sea soy super fan he de decir que he hecho trampas y ya en su día la abrí así que hay cosas que ya están abiertas lo siento, soy débil lo primero que podemos apreciar aquí es esta monada de peluchito que es como un gatito redondito y super bonito la verdad es que me fascina los peluchitos me encantan y si son ultra mega cookies pues aún más así que en fin es una monada y suele haber varios modelos de cada cosita otra de las cosas que nos encontramos es este monedero también de gatito que es rosita y en fin es una monada también os aviso que hay varios monederos en esta bolsa también tenemos este monedero de sandía que es de terciopelo super super suave y el otro monedero es este de pikachu que lo voy a sacar de la bolsa que si habéis visto alguna que otra colaboración más que he hecho con los de kawaii koop sabréis que este monedero ya me vino en otro de las anteriores cajitas pero que es super mono y el anterior se lo di a mi prima porque es super super mega fan de pokémon pero esta vez este me debía quedar yo porque nunca son suficientes monederos más cositas tenemos este tarjetero de alpaca que también es super bonito o sea es que me encanta y me parece super super cómodo y super cookie como todo lo de esta bolsa la verdad hay que decirlo todo es cookie esto que sigo sin saber muy bien que es creo que como refresco de kiwi que es para hacerlo uno mismo pero yo no lo voy a hacer porque soy negada para estas cosas pero si refresco de kiwi estos son unas pegatinas que no se para que usaré supuestamente para decorar, pone aquí un móvil pero esos móviles son de el año catapum pero bueno ya las usaré para algo que cuando volvemos a la universidad yo empiezo a decorar un montón de cosas luego tenemos cosas que no voy a usar porque estos son horquillas como para niñas más pequeñitas de sandías y cerezas yo esto no me lo voy a poner en la cabeza pero bueno a alguien se lo encajetaré luego tenemos esto que es lo que se utiliza para poner las maletas que son hamburguesas creo si no me equivoco parecen hamburguesas seguimos con este llavero que es como una especie de crepe con chocolate y cositas cookies por encima también tenemos estas gafas super cute de Hello Kitty que estas las saqué en las ferias de mi ciudad porque en fin dije hacer el tonto voy a salir yo así y así me fui también nos entra un pulverizador que tiene ahí un osito esto también me entró en una bolsa anterior y aún no le he dado uso así que ahora tengo dos tenemos una pulserita verde agua con conchitas que me la voy a quedar puesta un llavero que esto me entró otra vez también y se me rompió y no veáis el disgusto porque me encanta es un llavero de Oreo y por dentro la crema es rosita y me fascina por completo es una maravilla y por último tenemos esto que es como imitación de una tableta de chocolate que es super curioso yo cuando vi lo que era dije wow no me lo esperaba si es un peine y un espejo yo me quedé flipando en principio pensé que era un pastillero pero no es un peine y un espejo originales y para hacerte el apaño sirve y hasta aquí todas las cositas que entraban en esta bolsa son bastantes cosas super cookies y recordad que podéis ganar una rellenando el cuestionario que os dejo aquí abajo en la cajita de información muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos muy muy pronto en una próxima chao chao